Música Ustedes tienen una bolsa roja, ¿verdad? Dentro de la bolsa hay una bola. ¿La podemos sacar? Es amarilla y es muy linda. ¿La tienen? Ok, ¿la podemos levantar todos? Muy bien. Hoy todos vamos a jugar un poco de tenis, ¿les parece? Y vamos a empezar calentando, ¿ok? Entonces, si quieren, mueven su cadera en la silla. Y cuando yo termine este talk, lo único que quiero que se acuerden, si no se acuerdan de nada, durante muchos años, vamos a recordar una sola frase. Y es, me juego el punto. ¿Listos? Otra vez. ¿Lo podemos decir con el corazón? Me juego el punto. Porque nos levantamos, queremos hacer ejercicio, queremos hacer una oración, leer un libro, pero nos ganan las redes sociales, el celular. Tenemos un closet en nuestro cuarto, o una gaveta en nuestra casa, que hace mucho tenemos que organizar, pero no sacamos el tiempo. Hay una cita médica que tenemos que hacer, la cita dental, no hacemos la llamada, no nos atrevemos. O la famosa mamografía, nos da miedo la guaflera. O hay una conversación que tenemos que tener con alguien hace mucho tiempo, para pedirle perdón, pero el orgullo no nos deja. Les voy a dar unos pocos segundos, para que piensen en algo que ustedes saben que tienen que hacer. Puede ser algo muy sencillo, como lavar los platos, o hacer la cama todos los días, o dejar una adicción. Les voy a dar unos pequeños segundos, para que cada uno de ustedes piense en algo que tienen que hacer, y yo también, y no lo hemos hecho. ¿Ok? Esas cosas que sabemos que son buenas para nosotros, pero no las hacemos. Eso que tenemos pendiente. Es darle largas a esas cosas que tenemos que hacer. Esa famosa palabra que está de moda, la procrastinación. Ese autosabotaje que nos hacemos a nosotros mismos todos los días, y no lo hacemos. Por diferentes razones. Por pereza, porque tengo miedo, porque ya lo intenté antes y no lo hice. Le vamos a poner un nombre a esa palabra, para que no sea más un fantasma, y que no sea algo como peligroso ni misterioso. Y le vamos a llamar la resistencia. ¿Pueden decir después de mí, la resistencia? Pero no es la resistencia eléctrica, ni la resistencia física. Es la resistencia emocional. Cuando me rehúso a hacer algo, cuando le doy largas y no lo hago. Fui tenista profesional, la número uno de Costa Rica y Centroamérica durante muchos años, en los años 90. Y era la mujer más fuerte que ustedes se puedan imaginar. Entrenaba ocho horas al día, estaba en el ranking mundial. Y era la persona más activa que se puedan imaginar. Para mí ser mamá no era hacer manualidades, era vámonos, vámonos al parque, vamos a jugar. Pero algo pasó en mi vida, en el año 2014. Y fue esta enfermedad terrible que atacó mi cuerpo y me dejó completamente paralizada en una cama, valorando todo lo físico que había hecho en el pasado. Y con el paso del tiempo, empecé a someterme a cientos de terapias. Me subía en diferentes máquinas, hacía todo lo que pudiera por recuperarme. Y poco a poco mi cuerpo empezó a regresar con donaciones de amigos, plegarias, de familiares y un esfuerzo tremendo. Pero lamentablemente, después de tres años de muchísimo esfuerzo, yo terminé siendo una mujer en una silla de ruedas con unos aparatos plásticos en mis piernas. Y me fui a la mejor clínica de excelencia neuromuscular en Vanderbilt y me dijeron, Paula, dele gracias a Dios por todo lo que regresó en su cuerpo. Pero no vemos que vaya a pasar nada de la rodilla para abajo, está completamente paralizado. Entonces, yo era una mujer en una andadera, con mucha dificultad para caminar, tratando de ver cómo hacía para decir, me juego el punto todos los días y poder vencer esa resistencia. Entonces, cuando fui a la mejor clínica y regresé a casa, yo quería llorar. Me dijeron que realmente no iba a volver a caminar de la mano de mi hijo. Y decidí no llorar con mi hermana ni con mi esposo, sino que llamé a mi hija de 15 años, Marie. No sé si ustedes tienen una hija de 15 años, pero en mi caso son insoportables. No tienen filtro, tienen las hormonas voladas y nos tratan pésimo. Entonces, Marie llegó a mi cuarto y yo le dije lo que pasaba y ella, yo buscaba consuelo, ella se apoyó en el borde de la puerta y me dijo, mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en esa cama llorando? Usa lo que tienes, un brazo, una pierna, lo que tienes. Y me dice, ella sabía que yo era tenista. Me dijo, mamá, juégate ese punto. En ese momento yo entendí lo que era romper con la resistencia. Y al día siguiente me fui y abrí una tercera academia de tenis con las patas chuecas y como estaba, porque decidí decir, decidir decir, me juego el punto. Y es que nos topamos en ese momento todo el día, en nuestra casa, desde lo más sencillo, me levanto, no me levanto, es cosa de un segundo. Ese titubeo, esa duda, lo hago, no lo hago. Esta bola nos va a recordar, la tienen, que tenemos que jugarnos el punto todos los días. Pero mi momento favorito en que alguien se jugó el punto, es esa fotografía que ustedes ven ahí. Eso pasó el 15 de julio del año 2018. Y yo era una mujer en la andadera, con muchísima dificultad para caminar y sin ninguna esperanza. Y esta mujer que ustedes ven ahí se llama Angel, Angie. Ella me ve y ella me cuenta, ahora que somos amigas, como ella estaba expuesta a la resistencia para hablar conmigo. Angie no tiene pies, Angie no caminó por 12 años. Y ella tenía esos pantalones que ustedes le ven a ella en ese momento, ella no se le veía mucho. Ella piensa, yo tengo algo que le pueda ayudar a ella. Pero empieza a pensar, es que está hablando español. Es que mi esposo me está esperando en el carro, estoy ocupada. Es que ya le he dicho a otras personas y no me escuchan. Pero en ese segundo, Angie decide decir... Y rompe con esa resistencia y Angie se me acerca y me dice, ¿qué es lo que ella tiene en sus piernas? Y son los dispositivos que yo tengo hoy en mis piernas. Y gracias a Angie, a ese segundo de la vida, en una ciudad donde yo vivo en Atlanta, que tiene 5 millones de habitantes y que solo 3 personas tienen esto, ella en ese segundo rompe con la resistencia. Ella dice... Y me devuelve la libertad, la felicidad y gracias a eso puedo caminar de la mano de mi hijo hoy. ¡Wow! Pero ha habido momentos en que la resistencia me vence y me gana. Recuerdo momentos en que estaba en la silla de ruedas y había mamás, mis hijos consiguieron una beca impresionante, gracias de lo malo sale bueno, ¿no? En una escuela maravillosa y las mamás me decían, Paula, queremos invitarte a Starbucks a que vengas a tomar café con nosotras. Y yo decía, es que voy a llegar en la silla de ruedas. Me tocan los traseros de las señoras en la cara. La gente me abraza y me pone la axila en la cara. Es que no quiero, es que me estorba, es que... Y me venció la resistencia y llegué a conocer esas mamás hasta dos años después. Porque en ese momento no dije... Pero hubo otros momentos donde lo pude lograr y lo podemos lograr. Para escribir mi libro fue dificilísimo. Yo no sé nada. Con las manos malas, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago estas historias? ¿Cómo puedo ayudar al enfermo? ¿Qué le puedo decir? Fue una lucha de dos años para escribir un librito que lo puede leer un niño de segundo grado o una persona de 96 años. La resistencia te roba los sueños. Es una asesina de tus sueños. Y está constantemente en el día en cada una de las cosas que hacemos. Vamos a hacer un juego, ¿les parece? Vamos a decir algunas frases para que nos acordemos de este día. Y por dicha tienen esta bola. Traten de ponerla en un lugar clave donde siempre la puedan ver. O simplemente acordarnos de esta bola amarilla. Porque esta bola nos va a decir todos los días y en cada momento... Ok. Yo voy a decir algunas frases. Pero si alguno de ustedes quiere romper con la resistencia y decir una frase, grítela y dígala. ¿Ok? ¿Les parece? Ok. Aquí vamos. Pido perdón. Pido ayuda. Hago mi proyecto. Voy, voy. Tengo que tener el equilibrio y el balance. Dejo el celular y juego con mis hijos. Me juego el punto. Dejo la adicción. Hay un mensaje que quiero compartir y no me atrevo. Llevo el carro al mecánico. Me salgo temprano del trabajo para estar más con mis hijos. Otra vez. Rompo el silencio. ¡Woo! Ok. Perdono. Pido perdón. Me juego el punto con miedo, pero me lo juego. Me juego el punto con orgullo, pero me lo juego. Me juego el punto tímido, pero me lo juego. Hago un TEDx muriéndome del susto, pero me lo juego. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.